Ay, como es cruel la incertidumbre si es que tus besos son de amor o solo son para engañar. Ay, esta marca pesa de un mes, si ella merece mi dolor o yo la tengo que olvidar. Si la vas a juzgar corazón, nunca piense que ella es mala. Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón. El dolor y el amor, corazón, valen poco junto a ella. Si merece más que eso de tu vida, corazón incertidumbre es el dolor de amar. Si la vas a juzgar corazón, nunca piense que ella es mala. Si es valiente y te comprende, no la pierdas, corazón. El dolor y el amor, corazón, valen poco junto a ella. Si merece más que eso de tu vida, corazón. La incertidumbre es el dolor de amar. El dolor y el dolor de amar.